Quizá la observación es un arte como cualquier otra cosa y podemos desarrollar esta idea llamada observación. Hay una parte del cerebro que usamos para prestar atención, hay una parte del cerebro que usamos para observar, se llama el óvulo frontal. El óvulo frontal es el área suprema del ser humano, es el último escalón del desarrollo humano. Lo que nos separa de las demás especies del planeta no es el hecho de que nos paremos en dos pies o que tengamos pulgares oponibles o que nuestros ojos miren de frente ni que tengamos el cerebro más grande, ya que los elefantes tienen un cerebro más grande que el nuestro. Tampoco es que tengamos poco vello. Lo que nos separa de las demás de las especies es el tamaño del óvulo frontal comparado con el resto del cerebro. En los seres humanos, el óvulo frontal abarca casi un 40% del cerebro. En nuestros ancestros más cercanos, los grandes simios y chimpancés, el óvulo frontal abarca entre un 17% y un 15%, en los perros un 7% y para los que os gustan los gatos, el suyo es un 3,5%. Entonces, lo que nos separa y nos hace grandiosos es nuestro óvulo frontal comparado con el resto del cerebro. El óvulo frontal es el ejecutivo, decide la acción, determina el comportamiento. Es la parte del cerebro que usamos cuando planeamos o especulamos o cuando inventamos, cuando contemplamos posibilidades. Si tuviéramos que describir al óvulo frontal con una sola palabra, diríamos intención o propósito. Cuando la intención de la gente coincide con su comportamiento o cuando su comportamiento coincide con su intención o cuando sus pensamientos se alinean con la acción, es cuando el óvulo frontal está en su mejor momento. Una publicación de noviembre de 2004 se anunció que un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin decidió ver si la observación o prestar atención era una habilidad como cualquier otra cosa y diseñaron un experimento en el que reunieron a un grupo de monjes budistas, monjes que habían estado meditando y concentrándose en conceptos como la compasión, el amor y la divinidad durante largos periodos de tiempo. La mayoría de estos monjes había pasado entre 10.000 y 50.000 horas de meditación. Así que esta gente sabía prestar atención. Formaron otro grupo de control con personas que nunca se habían centrado en algo con su mente desde su interior y les dijeron a los monjes ¿entrenarían a esta gente durante una semana para ver si aprenden a desarrollar el arte de la meditación? Entonces, conectaron unos 256 electrodos en todo el cerebro de los monjes para medir qué tipo de actividad se registraba cuando estos monjes prestaban atención y luego harían lo mismo con el grupo de control. Cuando estos ocho monjes se conectaron a estos escáneres, cuando se concentraron en un concepto como la compasión, cuando se concentraron una idea dentro de sí mismos, su lóbulo frontal se encendió como nada que hubiesen visto los científicos anteriormente. La actividad del lóbulo frontal era enorme. Al compararlo con el grupo de control, la gente que recién aprendía a concentrar su mente y a prestar atención, su capacidad de mantener fijo ese pensamiento había tenido muy poco efecto en el lóbulo frontal. Los científicos sabían que un área específica en el lado izquierdo del lóbulo frontal es donde experimentamos alegría y felicidad. Y en un monje en particular, el escáner mostraba que la actividad cerebral de su lóbulo frontal era tan grande que los científicos dijeron debe ser el hombre más feliz del planeta debido a esa gran actividad. Cuando los científicos empezaron a especular y a ver los efectos de ese experimento, se dieron cuenta de que a lo mejor la observación y la atención es una habilidad. Tal vez, al igual que el tenis o el golf, podemos desarrollar la habilidad de prestar atención. Y si desarrollamos esta habilidad, tendríamos cada vez más capacidad y como efecto y resultado, nuestro cerebro realmente cambiaría. De modo que la observación es una habilidad como cualquier otra. Y si podemos desarrollarla, quizá, no solo las pequeñas partículas subatómicas respondan a nuestro mundo, sino que incluso las partículas subatómicas más grandes o los objetos más grandes tal vez respondan de acuerdo a nuestra capacidad de observar. ¡Gracias! ¡Gracias!